Periodismo Digital, Premio Nacional de Periodismo Digital a Ernesto Navarro. Ernesto Navarro por su excelente manejo de la crónica en temas como los 15 años de la tragedia de Vargas, el aniversario del 11 de abril, el paramilitarismo e incluso sobre la bomba de Hiroshima, difundidas a través del portal www.desdelaplaza.com y en las cuales demuestra un uso correcto del castellano, del humor y de la narración creativa, armas fundamentales para mantener la atención del exigente lector digital. A esta hora Ernesto Navarro recibe su merecida distinción por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro en Premio Nacional de Periodismo Digital, temas tan sensibles como lo fue la tragedia de Vargas, así como también el aniversario del 11 de abril. Jóvenes, es lo que vemos a esta hora en el Salón Ayacucho. Mención especial Periodismo Digital al equipo periodístico de la página web www.desdelaplaza.com. Recibe su directora Andrea Hermoso. Otra distinción, precisamente por lo que se publica en el portal web www.desdelaplaza.com. Periodismo Digital recibe hasta ahora la directiva y productores de esta importante página web. Recordemos que el Día del Periodista se celebra en nuestro país cada 27 de junio, precisamente por aquella publicación del año 1818 del Correo del Orinoco. Simón Bolívar con una estrategia para llevar estas conciencias de, esta conciencia independentista libertaria. En 1818 sale esta artillería del pensamiento. Mucho hablaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez de la importancia de tener de medios de comunicación populares para el pueblo, para las ideas, para la artillería del pensamiento. www.desdelaplaza.com. Recibe su director Gustavo Borges. Sí, precisamente se alza ahorita la página web www.emisionverdata.com por el trabajo de contrainformación realizado en esta página web dedicado a analizar distintos hechos nacionales e internacionales con el que contribuyen a desmadejar la economía, política, propaganda y comportamiento de los medios de comunicación. Temas recurrentes del portal que se caracteriza por ser ágil y oportuno. Uno de los más visitados y Mercedes Chacín, Madeline García, Alfredo Carques, Hernán Carrera y Carlos Zavarse son los encargados pues de otorgar este premio nacional de periodismo digital a esta página web www.emisionverdata.com tratando temas como las que ya mencionamos, economía, política, propaganda y el comportamiento de los medios de comunicación. El papel que tienen hoy día los comunicadores en nuestro país de seguir abriendo oportunidades para los comunicadores sociales, no únicamente para los periodistas, sino que se pueda palpar la realidad diaria, el contexto histórico en el que vivimos, en la realidad que debe ser manejada desde una objetividad. Objetividad que además trascienda los títulos y que puedan incorporarse personas que han hecho de la comunicación una herramienta de trabajo para mostrar a televidentes, a oyentes, a lectores lo que sucede en nuestro país. Acá vemos precisamente cómo se lleva esta distinción del premio nacional de periodismo. quienes han hecho parte de esta importante página web www.emisionverdata.com la respectiva foto a esta hora de un reconocimiento.